El Tanto de la Playa Y para la Playa a mi me gusta recogerme Mira, me guajito, aquí donde me estoy estresadísimo No puedo sentirme bien teniendo genitales masculinos Para el ejército yo funciono como hombre todavía Yo soy una de las mejores tanquistas del país Fue un caso de jarana, pero bueno, ya todo el mundo le dice Pancho De plena le dice Pancho Entonces piensan darle vida a Pancho Y ya no está listo Venido a la revolución cubana Venido a la revolución social No hay revolución sexual Luchemos por los derechos LGBTI Como parte de los derechos humanos que defiende la revolución cubana Queremos seguir experimentando socialismo No vamos a regresar al capitalismo ¿Tú quieres ser mujer? Y diciendo ¿Premieres? ¿Premieres? ¿Mujeres? Tranquilízate como vives Que no te opere que tú no eres mujer Realmente todavía la mamá le dice él O sea, es un sentimiento complejo en una familia religiosa Entre las cosas que más me buscaría Y están entre las metas que me falta cumplir en la vida creo Que es lograr de reasignarme Eres un hombre y eso es un problema muy serio Y no puedes ir contra la creación ¿Lo hemos logrado todos juntos? ¿Sí? Depende de quién eligen Y hay gente que nada más que han venido un año aquí y ya están operadas Entonces es algo ilógico Y es algo ilógico